Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, se los voy a decir otra vez Marciano Phone está cambiando Chicos, como todos vieron, ayer hice un live stream desde el DJI Drum Algo similar a lo que vimos con Periscope pero lo hice desde Facebook y vi que muchos se sorprendieron no sabían cómo funciona y dije, bueno, mi canal es de tecnología voy a hacer un video para avisarles y decirle cómo usted lo puede hacer claro, esta necesita tener una de estas máquinas para poder hacer un live stream desde el cielo con un drum lo hicimos, así que vamos con el logo y comencemos con la explicación Ok chicos, vamos a explicarles, como les dije, es mucho, muy sencillo en primer lugar, encender el drum normalmente, como usted lo enciende y encender el control listo, y lo bueno del drum es que usted solamente lo tiene que conectar por USB ¿verdad? vamos a abrir la aplicación y desde la aplicación ya todo es más sencillo usted va a ir aquí y usted verá que aquí dice live stream, start live stream con Facebook súper súper sencillo, antes sí se podía con YouTube pero ahora Facebook es la moda, imagínense usted tiene que ingresar a su Facebook le va a abrir Safari o algo para que ingrese a su Facebook y aquí usted le va a dar start live o usted puede elegir aquí cualquier otra página que usted esté manejando yo lo voy a hacer desde mi Facebook personal 3, 2, 1 y listo ahí ya yo estoy en vivo y yo puedo venir aquí y controlar la cámara ya, lo único que yo no no me interesa ahora mismo volar pero si yo estuviera volando usted estuviera viendo todo desde el aire fíjense ahí como yo puedo controlar la cámara es súper súper sencillo la gran diferencia con Periscope es de que Periscope tú lo haces desde la aplicación de Periscope aquí si se dan cuenta yo lo estoy haciendo desde la misma aplicación de DJI y me permite ver los comentarios desde aquí mismo lo único que ahora mismo no, la gente no está dejando comentarios pero ahí estoy yo me ven yo puedo desde aquí controlar todo lo que yo necesito saber del drone tengo todas las opciones mientras que cuando yo lo hago desde Periscope yo estoy dentro de la aplicación de Periscope y no tengo opciones para nada no puedo controlar nada aquí yo tengo todas las opciones la decisión era algo que nosotros estábamos probando como pueden ver súper fácil bien sencillo mucho mejor que lo que hace Periscope en cuestiones de manejo del drone y poder ver los comentarios aquí mismo díganme que ustedes piensan aquí debajo en los comentarios recuerden seguirme en Yo Soy Marciano para que puedan tener todas las primicias desde que nosotros hacemos algo encontramos algo lo subimos allá primero y aquí después es que se tiene que grabar el video si les gustó como siempre una manita arriba Marciano Fon Cierra Sección Bueno chicos ya que estamos por aquí quiero aprovechar la oportunidad para avisarles de que vamos a estar en México la ciudad capital CDMX la próxima semana es desde el 5 de junio síganme en las redes sociales para que vean las actividades que vamos a tener desde allá desde la ciudad de México ¿ok? 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 síganme en las redes sociales síganme en las redes sociales síganme en las redes sociales